¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis, un nuevo vídeo de Minecraft Y esta vez voy a intentar pasarme el Minecraft, pero... Los animales, bueno, todo ser viviente, todo ser que existe me intenta matar o me quiere atacar Eso incluye a los animales Así que nada chicos, antes que nada, obviamente tenéis que dejar un like, suscribiros al canal Y activar la campanilla para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo Que por cierto estoy en la casa aquí de Ludi Laki y Ludi no está Así que tenéis que dejar un pedazo de like, a ver si podemos llegar a 500 likes Y así en el siguiente vídeo de este tipo estará Ludi sí o sí Dicho esto, que comience esta aventura Vale, ya estamos en un mundo aquí pues para pasarnos el Minecraft Y hay que tener mucho cuidado porque fíjate, mira, ahí está el cerdito Y este cerdo, mira, 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 tiene los ojos llenos de sangre porque me quiere arrancar la cabeza Así que vamos a ir poquito a poco para ya conseguir un poquito de madera Porque la madera es de bien, es importante conseguir madera para poder, pues ya sabéis, hacernos las armas, etc, etc Así que necesito un montón de madera Vale, a ver si con toda esta madera ya me da suficiente como para poder hacerme una espada Porque necesito la espada, vale, ya me está atacando y fíjate, me quitan, no me quitan pocos corazones Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, los cerdos ya me están atacando No pasa nada porque hacemos lo siguiente, saltamos aquí, saltamos aquí, saltamos aquí Y aquí, perfecto No, 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 ¿qué está pasando? Vale, o sea que los cerdos además enven... Madre mía, madre mía, la que he liado, la he liado, la he liado pardísima Pero bueno, no, 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 madre mía, madre mía, estoy a un corazón, estoy a un corazón Medio corazón, medio corazón O sea, un cerdo me va a matar, chaval Vale, voy a intentar escapar Vale, creo que ya está Vale, uff, menos mal Vale, no llegan hasta aquí, perfecto Me parece increíble Bien, me hago la... la esta Tengo miedo, eh, tengo mucho miedo Porque estoy a medio corazón, literalmente estoy a medio corazón O sea, un golpe más y se acabó la partida para mí Vale, no, 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 bueno, sí, esto aquí Esto aquí, perfecto Voy a hacerme también el pico de piedra De madera, perdón Vale, ahí listo Y ahora me han envenenado otra vez Así que me voy a ir de aquí rápidamente Bueno, he conseguido un poco de comida Me ha costado, la verdad, bastante Porque he tenido que también gastar mucha comida Pero bueno, en fin, no pasa nada Porque ahora vamos a conseguir toda esta maldita piedra Para hacernos ya una espada de piedra Y un pico de piedra Y así ya ir rápidamente a buscar una mina Que estoy en la versión 1.18.2 Entonces son minas bastante... Bueno, la minería es un poco diferente Así que voy a tener que buscar una natural Porque así es muchísimo, muchísimo mejor Así que voy a hacerme el palo Bueno, el palo no, la espada Y el pico, ahí está Esto por aquí, perfecto Perfecto Y perfecto, vale Y con esto yo ya me voy a una cueva A buscar hierro Bien, ya tenemos aquí un poquito de hierro Voy a cogerlo con el pico de piedra Porque si no creo que el de madera Pues no haría nada Vale, cogemos esto Perfecto Esto es un poco diferente A lo que estoy acostumbrado Porque no me deja la mena de hierro Sino me da como hierro en bruto Es un poco extraño, ¿no? Que lo hayan cambiado así Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Esto es oro? ¿Esto es oro? Vale, aquí hay un poquito de oro Bueno, la verdad es que el oro No me hace falta Pero bueno, voy a seguir bajando A ver si encuentro más... Aquí hay más hierro Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es buscar un poco de carbón Que hay un montón de carbón por todas partes Así que eso no va a ser ningún problema Para poder cocinar este hierro en bruto Y así poder tener una perchera Una espada, etcétera, etcétera De hierro ¿Eso qué es? Un esqueleto Vale, me piro de aquí Me voy corriendo Y ya pues intentaré conseguir más hierro Vale, gente Mientras estaba aquí buscando pues diamante y tal Me he encontrado con este sitio Que la verdad tiene una pinta espectacular Que por cierto Eso es que de allí creo que es diamante Vamos a ver Sí, es diamante Perfecto Allí hay más diamante Vale, este sitio O sea, este sitio es espectacular Seguramente encuentre más diamante por aquí cerca Y la verdad es que esto es una auténtica pasada No sé por qué Creo que hubo alguien famoso así Algún youtuber que subía Minecraft y todo eso Que criticó esto Pero esto es Esto es una maldita locura O sea, esto Es espectacular O sea, a mí me encanta Esto Ojalá hubiera estado antes Pero bueno, en fin Vamos a colocar esto por aquí Vamos a Bajar Hasta allí Para conseguir Esos tres De diamante Hasta el momento que veo A lo mejor encontramos Más diamante Quién sabe Vale, voy a Dejar esto por aquí Perfecto Y ahora Vamos a por este Increíble Diamante Vale, se ha caído un zombie Que bueno Se ha salvado la vida Pero en fin Yo lo que quiero es Mi diamante Vale, hay cuatro diamantes De momento Vale, este zombie Que quiere quitarme mis diamantes Así que muere Vale, aquí más diamante todavía Perfecto Vale Eso es Madre mía Cuánto diamante O sea, he encontrado Lo máximo que se puede encontrar En una mena Ya sabéis que puede haber Hasta cuatro diamantes juntos Y he encontrado Los cuatro Así que voy a tener Para un pico Y una espada Por el Madre mía Esto es increíble Perfecto, perfecto Pues voy a tener Para un pico Y una espada Así que me parece estupendo Y además aquí hay lava Así que voy a conseguir Obsidiana De sobra Así que voy a hacerme Lo que viene siendo El pico Vamos a poner Esto por aquí Vamos a ponernos El pico Ahí está Perfecto El pico listo Y la espada Obviamente Aunque bueno No puedo hacer la espada Si no tengo Palos Ahí está Perfecto Esto por aquí Esto por acá Perfecto Y ya tendría Yo creo lo suficiente Como para poder ir A por el dragón O más bien Al nether Pero lo que voy a hacer Es buscar todo el diamante Que pueda Para Bueno Para hacerme Una armadura completa De diamante Y cuando tenga La obsidiana Y la armadura de diamante Iremos Hacia el nether Así que Voy a buscar Más diamante Vale gente Ya tengo Suficientes diamantes Creo yo Si Si Tengo de sobra Hasta para hacerme Varias armaduras No enteras Pero al menos Tengo para hacerme Un montón de cosas Vale Perfecto Esto por aquí Vale Ahí está Perfecto Y ya tendría Una armadura Completamente De diamante Esto nos va a venir Muy bien Para protegernos Del dragón Y además De los endermans Que por cierto En estas versiones Los endermans Te quitan Te quitan los objetos Es decir Si tú Te acercas a un enderman Como que te roba los objetos Bueno No es que te lo robe Pero como que te los quita Tú a lo mejor Estás luchando Y te quita Por yo que sé Los filetes Te los tira al suelo Es una cosa muy extraña Pero bueno Voy a aprovechar ya Para tenerlo Todo esto Y necesito también No solo el pico Sino que voy a hacerme Un arco Y necesito un montón De flechas Así que Vamos a hacer ya El portal ¿Vale? Así que voy a hacer El maldito portal Aquí Uno Dos Listo Pongo esto por aquí Ahora pongo esto Aquí Dos Pongo el tercero aquí Esto por aquí Uno Dos Ahora hago Esto Ahora Aquí Y listo Así sería el portal Y ahora tengo que buscar Un poco de que está por aquí A ver si puedo Conseguir No, esto no es ¿Dónde está la grava? Bueno, voy a buscar grava Y ahora vengo Como sea Ya tengo esto Así que voy a aprovechar Para hacerme ya El El mechero Ahí está Entramos aquí Y ya vamos a adentrarnos En el maldito nether Tengo una cama Para cuando esté en el end Y necesitamos Encontrar Endermans ¿Vale? Vamos Vamos allá Vamos Un camino bastante largo Plus ultra Sí Perfecto Vale No sé si estoy en una buena zona Así que voy a buscar Lo que viene siendo la zona De los endermans Y ya está O sea En cuanto tenga El bioma de los endermans Pues Le daremos caña Bueno Después de 500.000 Trillones de horas Al fin he encontrado El bioma de los endermans Así que voy a buscar A los endermans Donde estáis Malditos Y quiero acabar con vosotros Rápido Para conseguir un montón De enderpero Y Uff Aquí lava Así que A ver si Veo alguno por aquí Y acabamos Con su existencia A ver He encontrado el bioma Pero no a los endermans En fin Vamos a ver si por aquí hay Bueno Aquí hay un enderman A ver si podemos Acabar con el rápido Vamos Antes de que nos quite Aunque sea la Vale Como veis Nos ha quitado La armadura Es bastante complicado Porque encima Me ha reventado Así que Voy a tener que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Porque ahí Tiene que haber más endermans Vale Ahí hay otro más Vale Perfecto Pues Voy a acabar con unos cuantos Y vuelvo Pues cuando tenga Yo que sé 16 o 20 O así Porque voy a necesitar Bastantes Enderpearl En fin Ya he conseguido 20 enderpearl Y ahora Va a ser Lo más complicado Es encontrar Una maldita fortaleza Porque esto va a ser Madre mía Va a ser muy muy complicado El poder encontrar Una maldita fortaleza Pero en fin Quien me meterá a mi En estos embrollos Yo mismo Madre mía Madre mía En fin Pues voy a buscar Una Una fortaleza Madre mía En que sitio Vale Una fortaleza Menos mal Madre mía Tres horas aquí caminando Un de cerdo Vale El problema es que está lleno De withers De esqueletos del wither Pero bueno Voy a ver si encuentro Una forma de entrar ahí Madre Bien Ya estoy dentro Y ahora vamos a acabar con Los blaze A ver Voy a necesitar por lo menos 20 varas de blaze Así que Ojo Me ha dado Una me ha dado Perfecto A lo mejor el ratio Ha mejorado Conforme las Vale Pues nada Voy a conseguir Unas 20 varas de blaze Y ya saldré De este Maldito infierno Al fin Madre mía 20 varas De blaze Que me han costado La maldita vida Conseguir Pero ya las tengo Y ahora ya Podríamos salir De este Bueno No son 20 En realidad Pero bueno Yo es que he conseguido Aquí de sobra Pero ahora voy a Voy a salir de aquí Voy a irme al portal Y ya de una vez Por todas A buscar El end Madre mía Madre mía Que locura de sitio Menos mal Que ya salgo de aquí Esto es una auténtica pesadilla De verdad Es increíble Pero bueno Ya nos vamos de aquí Vamos Rápido Vamos 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 Madre de mi vida Y es de noche Además Bueno Eso no importa Lo que importa Ahora es que Tengo que hacerme La sender pearl Por aquí No Primero esto Ahí está Perfecto Primero esto Por aquí Aquí Ahora Esto aquí Y esto aquí Con 20 Yo creo que con 20 Va a ser suficiente Así que vamos a darle aquí Y es por allí Vale Perfecto A ver No Se ha roto Madre mía Ya he perdido una Y es la primera Pero bueno No pasa nada Yo creo que con 19 Tendré suficiente Así que Un largo camino Me espero Madre mía Ya escucho enemigos Vale No pasa nada No pasa nada Voy a matarlos Venga Ven Estás aquí Vamos Pin 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 Perfecto Vale Ahora Tengo que salir de esta Cueva Y encontrar El maldito portal Aled Bueno Estoy ya en la superficie Y como se nota Porque madre mía Ya los pollos Me están golpeando aquí Vale Voy a matarlos Porque necesito un poco De comida Que me tiran huevos Explosivos O sea What the fuck Pero bueno En fin No pasa nada Necesito un poquito De comida Allí hay unos cerdos Que bueno Me van a intentar Querer sacar Los ojos Pero yo obviamente No les voy a dejar Y lo que voy a hacer Es matar los hoy O voy más rápido Velocidad ¿Por qué tengo velocidad? Vale Han muerto estos cerdos No sé por qué Pero bueno Vale Ahí está Perfecto Vamos Muerto Y me dan carne Podrida Son tan cerdos Que están podridos Por dentro Así que eso Me sirve Perfecto Vale Otro por aquí Otro por acá Perfecto Cuanta más comida tenga Mejor Vamos a ver Es por allí Interesante No puede ser No puede ser Vale Ha desaparecido otra No pasa nada Vamos a acabar con este Y con este pollo también Vale Y este pollo también Vale Perfecto Vale Vamos a acabar ahora contigo Bien 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 Un poquito más de comida Y es por allí Necesito Pues hacerme una barca Interesante Ya que hay vacas Vamos a ver Que nos hacen las vacas O sea A ver Parece que Creía que tenían Como espuma en la boca Vale Estos Me lanzan explosivos Estos golpean sin más Estos se envenenan O sea Las vacas se envenenan Entiendo Vale Pues voy a matarlas Y ya está Las vacas que me dan Ojo 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 Vale Esto por aquí Esto por aquí Envenenan las vacas Pero nada que no pueda solucionar Yo con mi increíble espada de diamante Y mi armadura de diamante Que por cierto La armadura Va a ser la clave Para poder derrotar Al dragón Pero bueno Voy a hacerme lo que viene siendo La barca Porque la voy a necesitar Ahí está Perfecto Y voy a ir en busca de El portal Del EM Que si Como esté en el agua Va a ser Muy complicado Pero bueno En fin Es lo que toca chicos Es lo que toca Y es lo que hay que hacer Vale Vale sí Perfecto No te destruyes Por favor Se ha destruido Madre mía Bueno en fin Vamos a ir Vamos a ir Hacia el horizonte A encontrar El portal de Len Ojito que hay tierra firme A ver si Puedo Aparcar esto Sin destruirla Vale perfecto Vale las vacas Ya van a por mi Directamente Uy se ha subido una vaca Vale Bueno pues nada Mira Las vacas también quieren Nadar Así que perfecto Vamos a ir rápidamente A subir Uy cuánta carne hay aquí Que me quieren reventar Estas vacas Las champivacas Estamos Bueno en el bioma De las champivacas Así que vamos a acabar Con ellas Rápidamente Vamos Y va Uf Aquí hay un montón de comida Y un montón de De champivacas Y todo eso Pero En fin Tengo que seguir buscando El portal de Len Aunque bueno No estaría de más Conseguir un poquito más De comida Así que Allá va Vale perfecto Perfecto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Todas para mi Es que me atacan O sea que hacen Es que me quieren asesinar Me quieren cortar la cabeza Pero bueno en fin Ahora si Me voy directamente A buscar el portal Que aquí además Hay comida de sobra En el suelo Así que Me sirve Madre mía Ahora más agua Esto va a ser un embrollo Un momento Espera Vale Voy por aquí Espera un momento Y si Vale ya está Aquí está el portal Vale Está por aquí Pues ahora Está abajo del agua Esto va a ser un lío Esto va a ser Madre mía Muy complicado Pero bueno Tengo que hacerlo Así que Menos mal Ya he encontrado el portal Está aquí debajo del agua Madre mía Va a ser complicado Pero bueno Lo haré sin ningún tipo de problema He tenido muchísima suerte Estaba justo Aquí O sea Es que Ahí está A un palmo Está a un maldito palmo O sea Esto es increíble O sea Estaba aquí A un palmo Menos mal Así que Eso me viene muy bien Porque así no me No he muerto ahogado Así que Perfecto Ahora lo que hay que buscar es El maldito portal Que a saber dónde está Porque esto es un Maldito laberinto Madre mía 300 años Aquí corriendo Y nada No encuentro nada Solo ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Es este sitio? Esto no lo había visto yo nunca Como Oh Manzanas Bueno Pues mira Algo es algo Pero bueno En fin Esto Bueno Mira Aquí había una subida Esto es un poco extraño Pero bueno En fin No sé dónde está No sé dónde estoy Vale Aquí está Vale Perfecto Pues voy a destruir esto ya Bueno Voy a lo primero Matar a estas lepismas Vamos No 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 Se me está liando Se me está liando Bueno no pasa nada Son lepismas O sea Tampoco pasa nada Porque los reviente Ahí está Perfecto Ahora Rompo esto Perfecto Vale Pues aquí estaría El maldito portal Vamos a colocar esto Perfectamente Bien colocado Vamos Solo había una zona Con una de estas Así que Perfecto Listo Ya estaría Pero Quiero cocinar Toda la comida Así que voy a aprovechar Voy a hacer un pequeño parón Voy a aprovechar Este horno Que tengo por aquí Y voy a cocinar Todo lo que se pueda Y aquí ya hay un maldito Esqueleto Vale Tu esqueleto Fuera de aquí Se ha destruido Vamos Y muerto Vale Perfecto Y también voy a aprovechar Para de mientras se va cocinando Conseguir flechas Que tengo solo dos Y me haré unas cuantas flechas Que tengo también Unas cuantas plumas Así que voy a aprovechar También salir fuera Y tal Para conseguir Todo lo que necesito Vamos Muere tú Bueno Después de estar aquí horas Haciendo cosas Ya voy a coger Todos los filetes estos Y bueno Ya está Esto ya Da lo mismo También me he hecho Pociones de fuerza Porque contra el dragón La voy a necesitar Así que Solo puedo dormir de noche O durante tormentas Electrónicas Vale Pues no pasa nada Cogemos este filete Y ya nos adentramos En el end Porque bueno A ver Bueno Voy a esperar la noche Y ya está Bien Ahora sí que sí A dormir Venga Vamos Rápido Duerme 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 Vamos Ahí está Perfecto Ahora Nos vamos Al end Vale Se acabó No Aún no se ha acabado ¿Esto qué es? ¿Dónde ha aparecido? Vale Estoy en un lugar muy extraño Voy a ver si encuentro Lo que viene siendo La salida Esto Nunca había caído por aquí ¿Esto qué es? Estoy encerrado Tío Bueno Mejor encerrado No que otra cosa Pero bueno En fin Voy a hacer una subida Y ya está Es que no me queda otra Vale Creo que ya estoy viendo El cielo oscuro Efectivamente Y ahora hay que ir A por ese Maldito dragón Que por eso las flechas O sea Porque me he conseguido Un montón de flechas Y tal Ya me han quitado algo Ya me están quitando las cosas Es importante Que no me quiten Las pociones Así que voy a ir ya Directamente a acabar con ¿Con qué? Vale Voy a acabar primero con Estas cositas de aquí Y ya pues Es que no llega O sea Ese es el problema Que al no llegar Espera Si hago esto No, no llega Vale No pasa nada Si no llega Pues nada Intentaré hacerlo Poco a poco Vale Ya me queda solo Destruir ese de ahí Y ya estaría Ya el dragón Podría ir a acabar con él Así que voy a ir rápidamente A coger esto Vamos Baja 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 Ahí está Perfecto Vale Me ha dado un golpe No pasa nada Voy a tomarme Esto Esto por aquí Vale Esta es la poción de Fuerza 2 Vale Me voy a tomar la poción de fuerza 2 Primero Vale Aunque sea un minuto y medio Vale A ver si Se consigue acercar el dragón Vamos Vamos Yo de mientras Le voy lanzando flechas Eso es Uff Casi me da Bueno me ha dado Me ha dado Realmente Así que voy a tomarme Otra de estas Para que se me consuma Rápido la energía Vale Voy a esperar A que baje Y una vez abajo Ya es cuando hay Ah no queda otro No puede ser Bueno no pasa nada Yo creía que la había destruido todos No pasa nada Lo destruyo Y ya está Se acabó Y ya está Vale Ahora Ahora sí Bajamos Vale Ahora que está aquí Lo destruimos Vamos Eso es Poco a poco Poco a poco Porque no se puede hacer mejor Vale Listo Perfecto Perfecto Así es como se tiene que hacer chicos Es esperar a que baje Y ya está No queda de otra Vale Voy a lanzarle una flecha Ahí está Perfecto A ver si baja De una maldita vez Vamos baja Maldito Vale poco a poco Poco a poco Voy a esperar a que baje Importante que los enderman No me ataquen Antes lo digo Y antes me ocurre Antes lo digo Y antes me ocurre Madre mía Madre mía Madre mía Antes lo digo Y antes me ocurre Vale Importantísimo Tomarme la poción de fuerza Porque Es que no he podido hacer otra cosa Ya está Vale Ya se va acercando Es que me han quitado todo Me han quitado la comida Me han quitado varias de mis armaduras Vale Me ha mandado muy lejos Pero no pasa nada Yo ahora Le voy a ir golpeando Vamos Eso es Ahí está Eso es Eso es A ver si hago un crítico No puedo hacer críticos No pasa nada Vale Vale Así es como se tiene que hacer Poco a poco Con paciencia Me están quitando cosas Pero no me importa A mi lo que me importa Es que no No mirar a los ojos A los enderman Esperar A que baje otra vez El dragón Que está por ahí Vale Sin mirarlo Obviamente Sin mirar a los enderman Miro al dragón Vale Ahí está el dragón Ya se está acercando No he mirado a los enderman Vale Vuelve aquí Vuelve aquí Vale están yendo a por el dragón Madre mía Que golpe me ha dado Vale no pasa nada Cuidado Hoy no puedo acercarme ahora No sé por qué No me deja Vale Ahora le golpeo Vamos 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 Vale Uff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me ha reventado tío Si ya es difícil acabar con el dragón Imagínate ya Madre mía Madre mía Si Mientras el enderman Me quitan los objetos Es que así es imposible Es muy complicado Porque ni les estoy mirando Y ya están como que van a por mí Pero bueno No van a por mí Van a por el dragón Van todos Están empecinados En acabar con el dragón Igual que yo Mira es que se acercan Y me quitan cosas tío Es que así es muy complicado tío En fin Voy a esperar a que esté en el centro Y ya está No me he quedado de otra Vale creo que ya se está acercando Va a matar a Voy a esperar a que mate A todos los endermans Para acercarme a él Es que no me deja tío Es que así es imposible Si no me puedo acercar tío Como coño voy a hacer yo nada tío Es que de verdad macho No puedo No puedo No puedo Ahora mismo no puedo hacerle nada Porque está Como luchando contra los endermans Y no me puedo acercar Ahora sí Es que lo peor Es que se han acercado Los endermans Y ahora Me van a quitar Todos los objetos Y me van a reventar ¿Sabéis? Mira Exacto Ya me ha destrozado Me voy de ahí Me ha quitado lo que sea Los pantalones Ahora me siguen quitando cosas Tío que pesados Estoy No sé quién me ha golpeado Supongo que el dragón Me ha visto Vale Yo me voy a mi zona Otra vez a buscar mis Mis zapatillas Que estaban por aquí No sé si Bueno No sé si están por aquí Pero bueno En fin Voy a seguir buscando Porque es que Me la han podido quitar En cualquier sitio Porque están aquí todos Que quitan todo Y esto es un problema En fin Pero bueno No pasa nada Son cosas de Minecraft Lo hace más difícil Y ya está No pasa nada Vale A ver dónde está el dragón Está ahí Vale Se lleva un golpe Vale Eso es Vamos Vale Vamos Vale No me puedo acercar ahora Porque está Efectivamente Está golpeando A ver si desaparece eso ¿Qué ha pasado? Vale A ver si puedo ahora Ahora No puede ser Tío Estaba a puntito De matarlo Madre mía Los Enderman Me siguen quitando cosas Estoy ya más que harto De que me quiten cosas Tío Porque es que No puedo hacer nada Tío O sea Es que claro Se acercan a mí Y me empiezan a quitar objetos Tío Y es un problema Pero bueno En fin Vamos a ver si puedo Encontrar al dragón Y matarlo ya Que estoy Vamos Hartísimo ya del dragón De verdad Vamos Eso es Le queda una flecha más Una flecha más Una flecha más Vamos Vamos una flecha más Maldita sea Acércate Vamos Una flecha más Una flecha más Vamos Mamás Ahí está Perfecto Lo he conseguido Es que además No, no, no Madre mía Madre mía Madre mía Me están desapareciendo ya todo Vale El dragón está ahí para morir Mira todo lo que me están robando No pasa nada Me han desaparecido Lo que viene siendo El casco Pero da igual Pero da igual Porque he conseguido Vencer Al maldito dragón Toda esta experiencia Para mí Me da igual ya los objetos Yo solo quiero la experiencia ya O sea 50 de experiencia No sé cuántas Vale Perfecto Pues nada chicos Me he conseguido pasar el dragón Mientras todo el mundo Me quería atacar La verdad Ha sido una tarea Bastante complicada Ha sido Realmente Muy Muy difícil Ha sido Toda una proeza La verdad Ha sido una de las pruebas Más difíciles Que he hecho nunca Y mira que he hecho muchas En Minecraft Pero esto Hacerlo Así Es muy complicado Pero bueno chicos Espero que lo hayáis disfrutado Suscríbete Y recuerda Dejar un like Y nos vemos En el próximo vídeo Suuuu ¡Suscríbete!